Que muere el amor Que muere el amor Que abraza, que arrempe, que roba, que arrasa Que muere el amor Que quema, que hiela, que corre, que vuela Que muere el amor Que es droga, que agarra, despede, que hace feliz Veneno Veneno Que estalla por mis venas Como un turbero Espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con ella Amor sin preguntas, pero es amor sin cuarte Tú Que me besas, que me pesas, que me abrazas, que me agarras Que prometes, que me mientes Y yo te quiero, y yo te quiero, y yo te quiero Veneno Que muere el amor Que rompe, que arrasa, que oprime, que aplasta Que muere el amor Que gusta, que encanta, que gasta y desgasta Que muere el amor Que es droga, que agarra, despede, que hace feliz Veneno 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 Que estalla por mis penas Como un trueno Espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con ella Amor sin preguntas, pero es amor sin cuarte Que me besas, que me besas, que me abrazas, que me agarras Que arras, que prometes, que me mientes, y yo te quiero, y yo te quiero Muere el amor Que no muere el amor Muere el amor Que no muere el amor Muere el amor Que no muere el amor Que no muere el amor Amor no es tan solo sexo Amor es saber amar Muere el amor Muere el amor Que es traicionero Que no muere el amor Que es bonito y bueno Que no muere el amor Es el que quiero de verdad Muere el amor Amor que gasta y desgasta Muere el amor Alivia el corazón Muere el amor Que mata como las drogas Muere el amor Y llena el alma de alegría Muere el amor Quiere y no llora Muere el amor Que te quitan las penas Muere el amor Muere el amor Muere el amor El que tengo bobo Muere el amor Te entiende de verdad Muere el amor Sucio y maldito Muere el amor El que sangre perdona Muere el amor Amor lleno de maldad Muere el amor Y no guarda rencor Muere el amor Sin sentimientos Muere el amor Vive el amor de verdad Muere el amor Amor no vale la pena Muere el amor Que lleva dentro de ti Muere el amor Que muera, que muera Que muera Que no muere el amor Por siempre debe de existir